La presencia de diplomáticos extranjeros en el aeropuerto de Caracas a principios de esta semana ayudó a impedir el arresto del dirigente opositor Juan Guaidó, dijo el ministro del exterior alemán el jueves. Heiko Maas dijo que pidió al embajador Daniel Kriener que se sumara a otros enviados en el aeropuerto el lunes. Había información de que existían intenciones de arrestarlo ahí y creo que la presencia de varios embajadores ayudó a impedir ese arresto, dijo. El miércoles, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que le daba al embajador Kriener 48 horas para abandonar el país, medida considerada una represalia por el apoyo de Alemania a Guaidó. Maas dijo que esa decisión del gobierno venezolano no era comprensible ni aceptable para ellos. Añadió que Alemania seguirá reconociendo a Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela y lo apoyará en la realización de elecciones.